Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de expareja, primera quincena de julio, en este caso te tocó a vos Aries. Te recuerdo que la quincena empieza una vez que ves este video que estás siendo divinamente guiado, y a verlo con este mensaje que te da el Tarot del Universo, ¿sí? Vamos a utilizar para saber qué siente, qué piensa y qué era al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Para es egipcia, sacamos Rider White, Holorama, Tarot, Oshosen y Lenorma, ¿sí? Vamos a empezar, qué siente, qué piensa y qué era al respecto, te recomiendo que veas el video anterior, te lo voy a pinchar ahí arriba de la pantalla, si tenés más data, si tu luna, Sol, Ascendente, Venus, Sol, Aries, este video es para vos. Y como siempre digo, Aries, conecta con el mensaje del Tarot que se adecua a tu vida, con lo que estás pasando. Y lo demás vuelve al Universo porque es para otro ariano o ariana. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Muy bien, desplegamos ahora con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. Cuando hago los streamings, Tarot en vivo, no te los pierdas. Activa la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cuando estoy online. Compartir video con algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Si querés una lectura privada, ingresa a mi página web www.supernova-delmediotarot.com ¿Qué siente? Vamos a sacar los oráculos, ahora un ratito, sacando las cartitas. ¿Qué siente? A ver, Aries. ¿Qué piensa? Y ahora al respecto. ¿Qué pensatío resta esta persona? Por favor. ¿Tanto tiene que pensar? Ok, ahí va. Sacamos ahora una Oshosen. Perdón, el de Norman. Listo, ya salió. La nube. Sacamos acá. Y anexamos las Oshosen para el final. Saben que las vemos bien al último. Las que tengan que salir. Ya salió una super carta. Te les voy a mostrar el éxito. Así que se viene una reconciliación en puerta. Vamos a ver. Muy bien. Los miramos al final. Vamos a empezar con tu interpretación, Aries. Déjame decirte primero los signos que están fuertemente involucrados en esta lectura. Bien. Quiero que se vean todas las cartas. Así. Van viendo lo que va saliendo conmigo. Saben que dicto también cursos de tarot. Cualquier consulta. Me pueden escribir a mi mail. Que está en la descripción del video. ¿Sí? Bien. Signos involucrados en esta lectura. Que serían los X. ¿Sí? Claramente es lo que veo acá. Pero ya con que seas Aries, esta lectura es para vos. ¿Sí? Bien. Vemos Acuario. Vemos Tauro. Pisces. Escorpio. Leo. Sagitario. Virgo. Y Virgo. Sí. Ok. Bien. En cuanto a los sentimientos Aries. Yo creo que esta persona claramente se encerró quizás en su mundo, en su burbuja. ¿Sí? Fue quizás la manera de pasar por esta situación, de afrontar la separación. Pero claramente siguen encerrados en sus pensamientos y emociones. ¿Sí? Siguen encerrados en la situación que vivieron. Y esto, por un lado, tiene una connotación negativa. Porque claramente una persona cerrada no hizo la introspección necesaria. Y eso es lo que se necesita para poder seguir adelante y quizás hasta proyectar un futuro nuevo. ¿Sí? Vemos que igualmente tiene la fortaleza para algo nuevo. ¿Sí? Siempre que digo algo nuevo es porque claramente la relación que tuvieron ustedes en el pasado, listo, ahí quedó, no funcionó y no se puede volver a eso. ¿Sí? Ahora es algo nuevo que se podría proyectar. Y bueno, claramente esta persona tiene su corazón en eso. En el sentimiento de que van a volver a conectar tarde o temprano. ¿Sí? Vemos que tiene un apego emocional muy grande hacia vos. No sé qué situación los separó realmente. Pero bueno, claramente esta persona, para esta quincena, esta vibración que estamos viendo de principios de julio, julio, creo que está llenándose de coraje y de fortaleza para quizás un acercamiento. ¿Sí? Que es algo que anhela su corazón. Está súper claro. En cuanto a los pensamientos Aries. Me sale el arcano mayor de la justicia. Se ve que claramente esta persona está todo el tiempo constantemente pensando los pros y los contras de volver a estar juntos. En su mente claramente tiene muchas ganas de que se abra una puerta de comunicación. Sale el 3 de bastos. Los bastos es la acción, la fuerza, el fuego. Y vemos que al salirme también los pensamientos, el As de Oros y el 4 de bastos, creo que esta persona claramente tiene muchas ganas de un nuevo inicio. Quizás todavía no tiene esa... No se anima. Pero es algo realmente que lo veo en la inmediatez. Más que nada por el movimiento que dan siempre las cartas del basto. Algo que se va a mover pronto. También yo creo que su mente está muy alineada a los recuerdos lindos del pasado. Y a las situaciones que tuvieron relaciones con emociones, sentimientos, amor. Acá esta carta del 3 de bastos. No sé si acá se nota bien porque es el deck este que es holograma tiene otros colores. Pero metete en internet y buscá el significado del 3 de bastos. Se ve una persona mirando al agua y el agua son los sentimientos y el corazón. Acciones a futuro, Leo. Estamos viendo que me sale el ermitaño, me sale el papa, me sale dos veces el papa. Bueno, esta carta invertida está buenísimo porque el 5 de oros invertida habla que ya claramente el dolor se está yendo de su corazón. Y está empezando a ver las cosas de otro ángulo, ¿sí? Sale el caballero invertido de bastos. Creo que esta persona, hasta quincena, aún va a pasar por un momento muy espiritual, muy de introspección, muy de análisis. Lo veo, veo este ex, o esta ex, muy analítica, ¿sí? Donde claramente la vida que tiene en este momento le hace pensar que tiene muchas ganas de tener un encuentro con vos. Pero sigue todavía claramente poniendo todo en la balanza, ¿sí? Aún lo está haciendo. Bueno, esta carta de las nubes de Lenormann habla mucho sobre que claramente... Es una carta muy mental. Creo que esta persona sigue viendo un camino con vos, sigue viendo un futuro. Y yo creo que es cuestión de tiempo, ¿sí? Que se barra bien todos los defectos, problemas y situaciones que vivieron. Que quede llena en el pasado y que puedan empezar a ver las cosas de una manera diferente. Vamos a ver qué salen las cartas de Soyo Sen. Para esta quincena, bueno, esta carta la dejo acá. El éxito, que es una carta buenísima. Siempre cuento que cuando... El año pasado necesité un consejo del tarot. Y esta carta me trajo mucha tranquilidad porque fue la que salió. Así que, bueno, te la comparto. Es sobre todo lo que preguntes un sí. Los condicionamientos... Bueno, es una carta que claramente habla sobre que esta persona aún tiene muchos fantasmas del pasado. ¿Sí? Que condicionan su regreso, obviamente. La fuente, bueno, me hablan de esa introspección que esta persona está pasando. ¿Sí? El loco es la aventura. Así que yo creo que a esta persona le falta re poquito para tirarse a la pileta por vos. Hacia adentro. Seguimos con la introspección. La pena. Yo creo que a esta persona le causa mucha pena el distanciamiento con vos. Su plenitud, sus deseos, sus proyectos. Que esta persona siente que claramente la plenitud la va a tener cuando regresen. Participación. Estamos viendo acá claramente que esté quizás esta persona rodeada de mucha gente que la está ayudando a entender. ¿Sí? Y despacio cerramos con esta carta. Esta tortuga que es lenta, pero segura. Así que paciencia. A cultivar la paciencia, Aries. Aquí claramente hace falta solamente tiempo. El universo está conspirando a que, bueno, vuelvan a estar juntos. Y claramente no me sale ninguna carta de separación así abrupta. Algo que va a quedar para siempre. O sea, si hace poco que te separaste, acá va a haber una reconciliación. Si hace mucho y no sabes nada de esta persona, dejame decirte que esta persona piensa muchísimo en vos. Y está tratando de entender la situación y evolucionar. Que eso es lo más importante. Bueno, Aries. Te mando un beso grande. Dejame en los comentarios qué opinás de esta lectura. Me encanta leer lo que me pone en los comentarios. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora. Activa campanita. Dame tu apoyo con tu like. Te mando un beso grande y espero que prontito este ex aparezca. Nos vemos en el próximo video de Ex Pareja. Hasta luego.